... Andrés Herrera limpió un camino a Cae Cae para Guñahín, Guñahín el orquídeo que dice que no, Luch el argentino, ya pronto es el tipo, Pertantillos, la saca, pero lo ha terminado regalando, la tiene su saleta, viene su saleta, quiere limpiar, Pertantillo se rehace, el remoto es para Guñahín, que es algo de bra, no de entra, el mató con la sugerencia, la perota, su saleta, otro hombre que cae, su saleta, otro hombre que cae, su saleta, la perita... Si la veda está jugando, se le da a tu estela, así, y se agarra, se revueca, se revueca, se revueca, se revueca, se revueca, se revueca... ... ... Este no es el momento más lúcido, pero si es el momento del desembarco, en la búsqueda de su recompensa, ha sido claramente superior, pero la chapa no lo expresa... Negro venga para acá... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Él es el delicado, ¿eh? El portugués Mirá, mirá cómo le manda esa moneda Vamos a ver qué sucede Estamos en el minuto 35 preparándonos para la recta final de este partido que aquí está Es un partido que se ha dejado ver No es el partido de nuestra vida Pero se ha dejado ver Sí, señores, continuidad Una ahí, intervió, cayendo con un perro de niños Viene el testazo, se ha levantado la balón Otro cabezazo más, alguien de la parte Viene la mitad del terreno La gruta de la regla, por la parte izquierda Se va sumando Viene el centro del terreno, buscando Cabezazo de Llorinte, no tuvo testigo El testo de un parro Y no podía sacar de un parro El primer paso y me fui al presentar El viento Anos El reput senior ¿Quéplex yıl? ¿Por qué? esté focused ¡Gracias!